Esto es Pixa Inteligente, y en esta recopilación verás animales feroces y alocados capaces de derrotar a los mejores depredadores del mundo. Feroces mangostas, poderosos lobos y perros, feroces aves, peligrosos gatos y mucho más. ¡Adelante! Cliente Lobo Durante nueve años, esta bestia aterrorizó a toda la ciudad de Custer, Dakota del Sur. Era famosa por su astucia, su crueldad y su buena suerte. Esta bestia invencible era especialmente cruel con sus víctimas. Siempre se las arreglaba para escapar, y además olía la más mínima cantidad de veneno en el cebo y lo esquivaba. El lobo de Custer se convirtió en una especie de hombre lobo o demonio, que durante mucho tiempo permaneció indemne y siguió matando ganado inocente. Incluso se puso una recompensa por su cabeza, pero aún así nadie pudo acorralar a esta bestia. No dispuestos a soportar semejante fenómeno y sobre todo las pérdidas, la gente decidió actuar. Enviaron a un cazador experimentado y a uno de los mejores cazadores de pieles para atrapar a la bestia. Le ordenaron que persiguieran al terrible depredador con piel del lobo hasta el final, sin importar el tiempo que le llevara. La caza del lobo no fue fácil, ya que duró siete meses. Y entonces sucedió. En algún momento logró burlarlo y el ágil animal quedó atrapado en la trampa. Por cierto, esto ocurrió hace 100 años, en 1921. Resultó que el lobo de Custer era un viejo lobo de pelo casi blanco y era incluso más pequeño que el macho medio. El depredador pesaba unos 50 kilogramos. Esta bestia traicionera pasó a la historia como el lobo más peligroso y diabólico del mundo. En general, en la naturaleza hay un gran número de especies de lobos. Veamos algunas de ellas, que pueden clasificarse como las más peligrosas. Lobo gris La especie más famosa es, por supuesto, el lobo gris. Oímos hablar de los lobos grises desde nuestra infancia, ya que son los personajes de los cuentos de hadas o de los dibujos animados. Pero además del papel positivo que se les asigna al depredador gris en los cuentos de hadas, tiene características que dan miedo en la realidad. En primer lugar, es el lobo más grande del mundo. Si lo ponemos sobre sus patas traseras, la altura del lobo gris supera los 150 centímetros. El peso del depredador es de hasta 100 kilogramos. ¿Eso es mucho, no te parece? Cuanto más al norte habita el lobo gris, más grande es. El lobo gris es un rival muy peligroso, sobre todo si se tiene en cuenta que todos los lobos, no solo los grises, viven en manadas. El número de animales que lo componen puede ser de hasta 40 individuos. Cazan principalmente en manadas y en su mayoría lo hacen sobre animales debilitados. Son omnívoros y no se andan con remigos a la hora de comer diferentes alimentos. Se han dado casos en los que han atacado a un oso dormido en una guarida. Aunque ocurre raramente, tiene sentido que los osos desconfíen de los depredadores grises. Si un lobo tiene la oportunidad de comer carne de oso, probablemente no la rechazará. Por un lado, llenaría su estómago hasta el borde. En segundo lugar, eliminaría a su competidor. El lobo del Valle de Mackenzie El lobo del Valle de Mackenzie, también conocido como lobo del noroeste, lobo maderero de Alaska o lobo maderero canadiense, es probablemente la mayor subespecie de lóbono de Norteamérica. El cuerpo del lobo del Valle de Mackenzie está perfectamente adaptado a la caza. Sus miembros gruesos, largos y proporcionados le permiten moverse con facilidad por terrenos difíciles como los acantilados de las montañas o cosas o la nieve profunda. El lobo del Valle de Mackenzie es un animal muy peligroso y hostil, con casi cualquier presa potencial. Su dieta incluye alces, búfalos, alces, otra vez, ciervos, ardillas, castores y peces. El lobo de las grandes llanuras Este lobo fue en su día uno de los más formidables y poderosos de la Tierra. El lobo de las grandes llanuras se descubrió por primera vez en 1823. El área de distribución de esta subespecie abarcaba el oeste de Estados Unidos y el sur de Canadá. Sin embargo, en los años 30 del siglo XX, la subespecie había sido prácticamente eliminada. En consecuencia, se incluyó en la lista de animales en peligro de extinción. Y la población de lobos de las grandes llanuras ha aumentado desde entonces. Viven en lo más profundo de las zonas boscosas, lejos de los humanos y de cualquier asentamiento. Esta subespecie recibió diversos nombres, como lobo de búfalo o lobo de las llanuras. Lobo de la Tundra de Alaska Los lobos de la Tundra de Alaska tienen una fuerza y un poder increíbles. Un adulto puede pesar hasta 80-85 kilogramos. Viven en vastas extensiones de las regiones polares. Estos depredadores viven durante años a temperaturas bajo cero y a menudo no saben lo que es el calor. Aunque pueden ser de menor tamaño que los lobos grises, esto no significa que sean menos agresivos y peligrosos. Son peligrosos porque siempre tienen hambre. Por eso, estas criaturas polares son depredadores muy poco exigentes, dispuestos a comer casi cualquier cosa que se les cruce. ¿Cómo si no pueden sobrevivir en esas condiciones? Comen sobre todo bueyes, almizcleros, liebres polares y renos. Curiosamente, los lobos aúllan para alertar a otras manadas de su presencia, marcando así su territorio y tratando de evitar encuentros que pueden llevar a una pelea. Osos y lobos Volvamos a los osos y veamos qué tipo de relación pueden tener con los lobos. Mira cómo la manada de lobos aquí no favorece al oso. Le quitan descaradamente la presa al oso. A pesar de todos los intentos por protegerse y alimentarse, el oso se queda sin nada. Este video captó el momento en que un lobo atacó a un oso pardo en el Parque Nacional de Yellowstone. A pesar de que el lobo mordió al oso varias veces en sus patas traseras, el oso ni siquiera intentó luchar con el agresor. Al cabo de un rato, se sentó en la hierba. Parque Yellowstone de nuevo. Un oso pardo se encontró con una de las manadas más grandes y cohesionadas del parque. Los lobos estaban compartiendo un cadáver de búfalo y el oso pardo se encontró con el olor de la sangre. Los lobos, por supuesto, comenzaron a luchar contra el oso. Para ahuyentar al extraño, la manada se unió rápidamente y se encargó de la tarea. En el zoológico de Yaroslav, Rusia, los visitantes captaron con la cámara cómo el oso era atacado por dos lobos. Por supuesto, consiguió defenderse, pero luego un tercer lobo se unió a la lucha. Los depredadores intentaron acorralar al oso, pero finalmente perdieron el interés en él. ¿Qué te parece? ¿Te impresiona el poder de los lobos? Todo está claro con las peleas de animales, pero ¿qué pasa con los lobos que se enfrentan a las personas? Al fin y al cabo, también ocurre. Y algunos encuentros con estos depredadores fueron incluso captados por cámaras. Echemos un vistazo a estos peligros y aterradores encuentros entre personas y lobos que fueron filmados. Lobos y humanos. Un chico llamado Justin está aterrorizado porque se encuentra cara a cara con una manada de lobos hambrientos y está completamente desarmado. Cuando oye aullidos en una montaña cercana, decide traer su atención con un silbido especial. En solo cinco minutos, los miembros de la manada ya son visibles al pie de la colina. Por supuesto, sienten una gran curiosidad por saber qué ha sido ese sonido. Los dos hambrientos depredadores que se quedan mirando al hombre durante varios minutos, pero finalmente deciden prescindir de él y volver con los demás. Y aquí, los hombres se encontraron sorprendentemente cerca de un lobo solitario que buscaba su manada. Al divisar al depredador, reencendieron inmediatamente la cámara. El lobo aulló largamente. Sus vecinos tampoco se hicieron a un lado y captaron el tono que el lobo había puesto. Pero al lobo no parecía importarle. Incluso se acercó a los que parecían intentar hablar con él. Era evidente que el lobo no se sentía ni miedo ni siquiera agresividad. Finalmente, al oír la llamada de su manada en la distancia, el animal se apartó y se adentró de nuevo en el bosque. En el norte de Ontario, un hombre que conducía una moto de nieve decidió perseguir deliberadamente a un lobo solitario en un largo lago helado. Lo más probable es que el ruido que hizo el vehículo asustara al animal que se alejara en zig-zag lo más rápido que pudo. En un momento dado, el lobo se encuentra a pocos centímetros, pero consigue evitar la colisión. Entonces, el hombre se aburre de esta persecución. No está claro por qué era necesario perseguir al lobo. Increíble, ¿no? Imagínate, el lobo es un animal ágil y muy resistente. Puede trotar a una velocidad de 8 o 9 kilómetros por hora, saltar 4,5 metros o a 5 metros. Y durante la persecución de la presa o la huida de la persecución, puede alcanzar una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora y es capaz de mantener un ritmo tan alto durante mucho tiempo. Se trata de un lobo ruso que habita en la República de Komi. Los lugareños se sorprendieron al verlo en su barrio. En el video se puede ver cómo el animal salió a la carretera y se puso delante del coche. Intentaron ahuyentarlo silbando y encendiendo una linterna. El lobo no se confundió, incluso casi se acercó al carro. ¿Qué tipo tan confiado? Imagínate, vas conduciendo hacia el trabajo, no tocas a nadie y de repente notas algo extraño en la carretera. Eso es algo que le ocurrió a Randa Miller, residente en Canadá. Al principio, la mujer no entendía qué o mejor dicho quién estaba compartiendo la carretera con ella por la mañana. Pensó que podía ser un oso, pero luego se dio cuenta de que los osos no andan por esta época del año en esta región. No basta con decir que Ronda se sorprendió cuando alcanzó al corredor. Debió de estremecerse porque había un enorme lobo negro corriendo a todo galope por el camino. Había otro lobo corriendo por delante. La mujer se quedó atónita ante el tamaño de las cabezas y las mandíbulas de los depredadores. Los animales eran extremadamente rápidos. A la mujer le pareció que su velocidad era de unos 40 a 50 kilómetros por hora. A veces hay excepciones entre lobos. Quiero decir que no siempre son bestias diabólicas y viciosas. Algunos no son en absoluto temidos ni siquiera por los grandes y fuertes osos. El lobo, que llamaban Romeo, lo demostró. A este animal le encantaba la sociedad. Le gustaba acercarse a la gente y jugar con los perros. Lo más sorprendente de este animal era su tranquilidad y tolerancia. Esta historia comenzó en 2003 en Alaska. El lobo comenzó a aparecer en los alrededores de la ciudad de Juneau y los lugareños pensaron al principio que Romeo quería atrapar a los perros. Pero los perros nunca desaparecieron y Romeo siguió viniendo y acercándose a sus amigos. Y pronto se convirtió en el favorito de los lugareños. Esto duró seis años, pero en un momento dado no vino y entonces todos se dieron cuenta de que había dejado este mundo para siempre. Se escribieron dos libros sobre él. Los habitantes de la ciudad incluso instalaron una placa conmemorativa, una especie de recuerdo de la extraordinaria y simpática bestia que se convirtió en una inspiración para toda la ciudad. Pero los lobos también tienen dignos oponentes. ¿A qué animales pueden temer estas bestias intrépidas? Oso En primer lugar, los lobos temen a los osos. Esto no es sorprendente en general. Casi todos los animales temen a los osos. Solo los poderosos tigres pueden oponerles algo. Pero los lobos distan mucho de ser tan poderosos y grandes como los tigres. Incluso los lobos más grandes, los grises, rara vez pesan más de 100 kilos. Mientras que el peso normal de un oso es de 300 a 400 kilos. Y no es el límite. Los osos pardos, especialmente grandes, pueden pesar 600 o incluso 700 kilos. Y el peso del oso polar puede alcanzar los 800 kilos. No hay nada que un lobo pueda hacer ante una masa tan enorme. No hay que olvidar el hecho de que los osos son depredadores de primera clase, que a pesar de su obesidad, corren muy rápido, pueden trepar a los árboles y manejan excelentemente sus pesadas patas con afiladas garras. Un golpe preciso con una patasí y el lobo quedará noqueado o morirá inmediatamente. La única opción para los lobos es atacar a un oso en una manada grande. Pero incluso, en este caso, el éxito no está garantizado. Los osos son capaces de defenderse de varios adversarios a la vez, por lo que ni siquiera una manada de 10 lobos le hará nada a un oso. Para los lobos, no tiene sentido cazar a estos gigantes peludos, así que intenten no meterse con ellos. Wolfhound Los lobos también temen a sus parientes, los wolfhound. Mucha gente cree erróneamente que el wolfhound es una raza de perro aparte, que se creó específicamente para luchar contra los lobos. De hecho, varias razas de perros se consideran a la vez perros lobo. Por ejemplo, el Kangal o perro pastor de Anatolia. Estos perros pastores turcos luchan sin miedo contra los lobos. Ve tú mismo cómo cuatro perros pastores de Kangal atacaron a un lobo, derribaron al depredador y empezaron a sujetarlo. El lobo no tuvo ninguna oportunidad contra cuatro perros pastores, pero aquí la situación es diferente. Los lobos están cazando al perro pastor de Kangal. Lo acorralan y este intenta zafarse y defenderse para que no le muerdan el cuello. En un momento dado, parece que los lobos han dominado al perro turco, pero de repente aparecen otros dos perros pastores de Kangal. Luchan contra su amigo y ahuyentan a los lobos. Asustados, huyen inmediatamente. Otro Wolfhound es el Alabai, también conocido como perro pastor de Asia Central. Este perro pastor no es muy inferior a los lobos en tamaño. Además, es incluso más grande que algunos lobos. Por eso, el Alabai puede neutralizar al lobo con facilidad, como ocurrió en este caso en las montañas del Cáucaso, donde un lobo hambriento se acercó a los animales. El gran perro agarró al depredador y lo sujetó por la espina dorsal hasta que su dueño subió. Los otros perros animaban a su fuerte congénero en ese momento. El pastor del Cáucaso es otro perro lobo. Se trata de una raza de las razas de perro más grandes del mundo, cuyo peso puede alcanzar los 110 kilogramos. Exteriormente, este enorme perro parece más un híbrido de oso y lobo que un perro. Desde la antigüedad, los perros pastores del Cáucaso han estado protegiendo a las ovejas de los molestos lobos, por lo que aprendieron a luchar bien contra ellos. Como en este caso, en el que los lobos atacaron a las ovejas, y el gigante caucásico las dispersó y se ocupó de uno de los depredadores. Los lobos no solo deben temer a las criaturas terrestres, sino también a los depredadores del cielo. Las águilas reales son especialmente peligrosas para ellos. Estas águilas son las más grandes del planeta. La envergadura del águila real alcanza casi los 2,5 metros. Su peso supera a menudo los 5 kilogramos, y la longitud de su cuerpo es de casi un metro. Por supuesto, en términos de peso, el águila real es inferior a los lobos, pero lo compensa con su potencia irreal. Un águila real se lanza rápidamente sobre un lobo, lo golpea con sus afiladas garras, a veces con el pico, y acaba con él en el suelo. Un perro salvaje desorientado apenas tiene tiempo de comprender nada. Y a veces, las águilas reales actúan de forma más épica. Levantaban al lobo aún vivo y luego lo dejan caer. El lobo acaba estrellándose y el águila real procede a la comida. Del mismo modo, las águilas reales suelen enfrentarse a otros cánidos, como zorros y otros animales de pezuña hendida. Pero en general, estas épicas incursiones de caza son más bien raras. Básicamente, las águilas reales eligen presas más fáciles y pequeñas, como liebres, roedores, corderos pequeños, crías de ungulados. A veces incluso comen carroña. Por cierto, los habitantes de Asia Central utilizan las águilas reales como sistema de seguridad contra los lobos. Domestican a estas águilas y las utilizan como sabuesos voladores para cazar lobos y despejar la zona de peligrosos depredadores terrestres. Glotón A continuación, tenemos a uno de los animales más temerarios del planeta. El glotón es una criatura bastante pequeña. Pesa entre 10 y 30 kilogramos. No supera el metro de longitud y parece bastante tranquilo. Pero esto es cuando el glotón está tranquilo. En cuanto la bestia se enfurece, cambia visualmente. En este punto, cualquiera puede cogerlo, incluidos los lobos. Los glotones no temen en absoluto a los lobos y los atacan con regularidad. El glotón puede atacar incluso a dos lobos a la vez. Sin embargo, en este caso, la victoria estará del lado de los perros. Por otro lado, en una lucha uno contra uno, el glotón suele ganar. A veces, ni siquiera necesita luchar. Los lobos tienen tanto miedo de este depredador loco que huirán solo para alejarse de los dientes y garras del glotón. Si el lobo no huye, el glotón puede acabar con él. Hubo casos en que el glotón agotó al lobo hasta el punto que este cayó sin fuerzas y el glotón se comió al lobo solitario. Lo mismo, por cierto, se aplica a muchos otros animales grandes, incluidos los alces. No sin razón el nombre latino de glotón se traduce como glotón. Parece que a este depredador no le importa lo que será para el almuerzo. Tigre El tigre es el mayor miembro de la familia de los felinos y uno de los mayores depredadores terrestres. En cuanto a tamaño, solo le superan el oso pardo, el oso polar y el cocodrilo de agua salada. Por supuesto, el lobo teme a un adversario tan serio y grande. Los lobos no solo evitan a estos felinos rayados. Intentan huir de ellos a la primera oportunidad. Un tigre de 250 kilogramos no desaprovechará la oportunidad de darse un festín de carne de lobo, sobre todo cuando el tigre es hambriento. Cualquier tigre adulto es mucho más fiero, rápido y ágil que los lobos. Estos felinos no temen ni a los lobos solitarios ni a las manadas enteras de cazadores del bosque. Por cierto, a veces los tigres no cazan lobos para alimentarse, a veces matan lobos para eliminar competidores en su hábitat. Otras criaturas peligrosas como los leopardos o las pitones también pueden conseguirlo en este sentido. Solo un oso o un cocodrilo de agua salada pueden hacer algo contra un tigre. No son más débiles que este cazador a rayas. Los grandes felinos tampoco dan tregua a los lobos al otro lado del océano. Mientras Asia, los tigres se ocupan de los lobos. En América lo hacen los pumas. Por supuesto, los pumas son mucho más pequeños que los tigres. Alcanzan un metro y medio de longitud y pesan unos 100 kilogramos. Al mismo tiempo, los pumas suelen ser más grandes que todos los lobos de su área de distribución. Lo más frecuente es que los pumas cacen ciervos locales, alces, ganado y una gran variedad de animales pequeños. Pero si hay alguna posibilidad, el puma no se negará a comerse a un lobo solitario capturado. Sin embargo, a diferencia de su primo rayado de ultramar, el puma no puede competir con una manada de lobos. Su tamaño y su fuerza no son tan significativos. Por eso, en la mayoría de los casos, los felinos americanos atacan a los lobos jóvenes y lo hacen durante la época del apareamiento. Lince. Aquí va otro representante de la familia de los felinos. Los linces son mucho más pequeños que los pumas y aún más que los tigres. Pesan unos 20 kilogramos. En términos de peso y longitud, el lince es similar a un perro grande, al que se parece en parte por su cuerpo acortado y sus largas patas. Sin embargo, incluso ese tamaño es suficiente para mantener a raya a los lobos. El lince no es enemigo natural del lobo. Este felino con borlas en las orejas nunca ataca a los lobos. Sin embargo, a veces jóvenes lobos solitarios que defienden su territorio o pasan hambre atacan a los linces que encuentran. En la mayoría de los casos, nada bueno para los lobos. Acaba en una refriega con un gato ágil y esquivo. Lo más frecuente es que sea el lince el que salga victorioso de la mortal batalla. Y a menudo el lince ni siquiera recibe daños en tales batallas. Jabalí No creas que un jabalí es un cerdo salvaje inofensivo. Es todo lo contrario. Unos colmillos enormes y muy afilados, una masa de unos 100 kilos y un mal humor perpetuo son la combinación perfecta para eliminar incluso animales muy peligrosos, incluidos los lobos. Un jabalí adulto tiene muchas posibilidades no solo de derrotar, sino de matar a un lobo solitario. Por esta razón, es poco probable que un lobo se meta con un jabalí adulto. Por otro lado, los lobos tendrán ventaja en manada. Tres o cuatro lobos son suficientes para acabar y comerse incluso a un jabalíferos. Sin embargo, luchando contra los lobos, es probable que el jabalí cause daños importantes a uno de ellos. El jabalí puede incluso llevarse consigo al otro mundo a uno de los infractores. Jack salvaje Y por último, echemos un vistazo a este poderoso habitante del Tíbet. El jack salvaje es un gran animal de pezuña hendida difícil de confundir con cualquier otro. Tiene un torso largo, una masa corpulenta que puede alcanzar hasta una tonelada. El jack salvaje es increíblemente feroz. Los jack salvajes adultos son muy fuertes. Y por eso, ahuyentan a los lobos con su mera aparición. Los lobos temen a estos animales y prefieren no meterse nunca con ellos. Los lobos se atreven a atacarlos solo en casos excepcionales, por regla general en grandes manadas y en la nieve profunda. Y aún así, no siempre sale bien. Incluso, huyendo de sus perseguidores, un jack salvaje puede golpear a uno de ellos con la pezuña. Pasemos a las criaturas más pequeñas, las mangostas. ¿Qué puede hacer esta simpática bestia? Alerta de spoiler, no todo se limita a las serpientes. Aunque al principio de este episodio presenté a la mangosta como un animal pequeño y simpático, creo que muchos de ustedes saben lo duro que es en las peleas. Esto es especialmente cierto en el caso de las serpientes, ya que estos reptiles son la principal especialidad de la mangosta. Las mangostas son inmunes al veneno de muchas serpientes, y los propios animales tienen una agilidad y una reacción fantásticas, por lo que no temen a los ataques de las serpientes. No en vano, las mangostas luchan incluso contra las cobras, una de las serpientes más peligrosas del planeta. Aquí la mangosta se ha encerzado en una pelea con una cobra negra. Las serpientes se colocan en una postura característica con la capucha abierta y golpea con fuerza, pero la mangosta rebota con elegancia de cada embestida. La mangosta también puede embestir. En un abrir y cerrar de ojos, se abalanza sobre la cobra, le muerde el cuello y la neutraliza, pero luego la suelta y la lucha continúa. En el segundo asalto, los rivales deciden revolcarse en la arena. No está claro quién mordió a quién esta vez, pero personalmente apuesto por la mangosta. Aquí hay otra mangosta y otra cobra. La batalla tiene lugar en algún lugar de la sabana. En primer lugar, los rivales observan detenidamente y evalúan sus puntos débiles. La primera en contemplar el análisis es la cobra, que decide atacar. Esquiva el golpe con maestría y rebota épicamente. Esto debería haber dado fuerza a la mangosta, pero al parecer solo la agotó. No tuvo tiempo de rechazar. El segundo ataque. La cobra le mordió justo en la boca. En ese momento, los rivales decidieron separarse. La cobra no tuvo tiempo de alcanzar a la mangosta, que escapó rápidamente. Estará bien. El veneno de la cobra no le afectará, y tal vez se venga del reptil. Y aquí la batalla tiene lugar justo en la carretera, que durante un tiempo se ha convertido en una arena de gladiadores. La mangosta se enfrenta a la cobra real, la serpiente venenosa más larga del planeta, que puede medir más de 5 metros. La mangosta es significativamente inferior en tamaño, pero no le importa. Decidió actuar con astucia. La cobra persiguió a la mangosta hasta la espesura y decidió que ganaría, pero solo ganó el primer asalto. Cuando se arrastró hasta el camino y se relajó, la mangosta se acercó sigilosamente por detrás y le mordió la cabeza. En un segundo, el depredador arrastró a la presa que se arrastraba hacia los matorrales para disfrutar de la comida. Mamba negra. No es raro que las mangostas se crucen con esta serpiente, considerada una de las más peligrosas de África. Al fin y al cabo, la mamba negra es una combinación de enorme longitud, increíble veneno y agresividad. Pero la mangosta también es una gran combinación de varias cosas. La mangosta no tuvo miedo de atacar a la mamba, intentó morderle la cola, pero la mamba negra amenazó inmediatamente con devolverle el mordisco. Al cabo de un rato, la situación se repitió. La mamba volvió a impedir que la mangosta desarrollara su ataque y la bestia huyó. Pero no creas que la mamba negra es una especie de kriptonita para la mangosta. El siguiente video confirma mis palabras. Aquí se puede ver la velocidad de ambos adversarios. La mangosta corre alrededor de la serpiente y trata de encontrar su punto débil, mientras que la mamba reacciona instantáneamente a los movimientos del depredador y no deja que le muerda. A veces, la propia mamba negra ataca a la mangosta, pero esta retrocede bruscamente. Se trata de una batalla hasta la extenuación. La mamba negra fue la primera en cansarse, y este fue su final. La mangosta aprovechó su debilidad y la mordió en la cabeza. La bestia repitió lo mismo varias veces. Con cada mordisco, la mamba se debilita y ya casi no respondía a los ataques, y la mangosta acababa de cogerle el gusto y ahora da al mordisco final, eliminando a su oponente. Con el trofeo de vencedor, el depredador huye de los molestos cámaras. Hoy celebrará su victoria en solitario. Todo el mundo conoce la mamba negra. ¿Pero conoces a la víbora o cicuda? Este reptil no es tan famoso como la legendaria mamba, pero es mucho más peligroso para los humanos. Su mordedura es mortal. Cada 5 o 6 mordeduras son mortales. Y en África, el número de víctimas mortales por ataques de este reptil supera el número de casos similares con otras especies de serpientes. Al parecer, esta mangosta se enteró de esta información y decidió ayudar a la gente. Este video muestra cómo elimina a una peligrosa víbora o cicuda. No se defiende tanto como la mamba del video anterior, pero aún así se defiende. La mangosta la ataca por detrás, tratando de infligirle ese codiciado mordisco. La escena dura casi dos minutos, tras los cuales el video se detiene. No está claro cómo acaba exactamente la pelea, pero yo apuesto de nuevo por la mangosta. ¿Y tú? Escribe en los comentarios. ¿Qué criatura crees que ganó la pelea? ¿Por qué hablo solo de serpientes? Por supuesto son los principales enemigos de las mangostas, pero estos animales depredadores también luchan con otros animales, como los gatos domésticos, por ejemplo. Los gatos también son astutos y no son fáciles de derrotar, pero siguen teniendo miedo de las mangostas. Aquí el gato ha seguido la pista de una mangosta que se escondía en un matorral. Al parecer, la bola de pelo no planeaba atacar, sino que se limitaba a estudiar a su oponente. Esto duró aproximadamente un minuto, tras el cual el gato se alejó. Nunca ha entrado en combate. Y aquí la mangosta atacó al gato. O para ser más precisos, empujó al gato. El gato retrocede ante la embestida, no queriendo acabar entre los dientes de la mangosta. La mangosta incluso lo expulsa de debajo del coche. La bola de pelo no descansa en absoluto. Parece que ahora es territorio de la mangosta. Aquí vemos un enfrentamiento más concreto. La mangosta intenta atacar al gato gris, pero de repente se dirige al gato blanco rojo, que no estaba implicado en absoluto. La bola de pelo simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Acabó teniendo que saltar y contonearse para evitar que la mangosta lo mordiera. Perro No solo los lindos gatos pueden conseguirlo, sino también un poderoso perro. Aquí vemos una feroz batalla. La mangosta muerde el hocico del perro, y este se lo quita de encima cada vez. El perro intenta atacar a la mangosta provocándola. Y de repente consigue agarrar al animal. La batalla se desvía hacia la carretera. Allí la mangosta consigue soltarse y continúa sus ataques. La mangosta chilla y se retuerce, lo que asusta al perro. El perro simplemente no puede acercarse a este temerario. De repente, el perro agarra a la mangosta por segunda vez y los dueños del perro tienen que intervenir para evitar que se convierta en una tragedia. Y esta mangosta se enfrenta a dos perros a la vez. Lo hace mejor que su congénere del clip anterior. Consiguió morder a un perro, pero lo despistó enseguida. La mangosta sigue atacando al perro y este solo tiene que girar alrededor del depredador y defenderse a tiempo. Y el segundo perro debe de ser el apoyo. Nunca participó en la pelea. Por no hablar de los perros, las mangostas son criaturas tan duras y temerarias que no tienen miedo de pelear ni siquiera con un león. Este es uno de esos enfrentamientos. El rey de la selva cubrió a la mangosta con su pata y la cogió entre sus dientes. Después la soltó, pero la cogió con más fuerza por segunda vez. Pero la mangosta también salió airosa de esa situación. No tiene miedo del gato gigante y sigue arremetiendo contra él, a pesar de estar herido. El león está claramente sorprendido de que una criatura tan pequeña se atreva a enfrentarse a él. Al parecer, el depredador respetó a la valiente bestia y no acabó con ella. Pero no creas que los leones son siempre más fuertes. A veces una mangosta puede intimidar a un león, o incluso a varios leones a la vez. Hace unos años se produjo una inusual refriega entre una mangosta y cuatro leones en la Reserva Nacional Masai Mara de Kenia. Parecía que los leones iban a masacrar a la mangosta, pero ésta tenía otros planes. Empezó a chillar a pleno pulmón, asustando a los leones, y se abalanzó sobre uno de ellos. Los leones retrocedieron cautelosos y temerosos, pues no querían meterse con una criatura tan loca. Más tarde, los leones intentaron alcanzar a la mangosta, pero cuando ésta se dio la vuelta, volvió a dejar claro que no querían meterse con ella, tras lo cual la mangosta desapareció en su madriguera. Pero esa no es forma de acabar una pelea. La mangosta se armó de valor, salió de la madriguera y siguió gritando a los leones. Empezó a perseguir a un gran felino por toda la sabana. El rey de la selva apenas tuvo tiempo de retroceder. Por supuesto, la mangosta no pudo derrotar a cuatro leones. Ni siquiera podía derrotar a un león. Pero el valor y la brutalidad de la bestia son asombrosos. No todos los animales pueden perseguir a los leones con tanto de nuevo. Vale, los leones son demasiado grandes para las mangostas. Las liebres, en cambio, son una excelente opción. Estas criaturas de grandes orejas suelen ser presa de las mangostas. Recuerda que pueden atacar a cualquier cosa que se mueva, y una liebre veloz es una gran presa y un gran desafío para las mangostas. En esta filmación, uno de los depredadores fue capaz de neutralizar eficazmente a la liebre, y luego se le unieron sus congéneres y juntos acabaron con el animal. La comida fue a parar al principal cazador de la noche. La comida también puede ser diferente. Por ejemplo, un jabalí grande puede convertirse en la cena de las mangostas. Por supuesto, estas pequeñas criaturas no son capaces de matarlo por sí solas, pero pueden comerse un cuerpo de jabalí muerto. Parece que el lagarto monitor ni siquiera puede creer que un jabalí se ha devorado por un animal tan pequeño. Es por eso que no interfiere. Y aquí el propio lagarto está siendo atacado. Toda una manada de mangostas lo ha rodeado. ¡Intenta atacarlo! Se acercan al lagarto, pero no consiguen atacarlo. Es más, el propio lagarto monitor les asusta un poco, ya que algunas de las mangostas tienen que cederle literalmente el paso. Resulta incluso un poco extraño verlo después de esas tomas en las que las mangostas se abalanzan sin miedo sobre serpientes y leones. ¿Quizás les pasa algo a estos animales? Y he aquí el enfrentamiento final de este episodio. Lucha pared contra pared un grupo de monos contra una manada de mangostas. Algunos monos están en un árbol, otros en el suelo. Las mangostas están todas en el suelo. Esto es ventajoso para los depredadores. Poco a poco empiezan a empujar a los monos que están en el suelo y los expulsan de su territorio cada vez más lejos. Los monos restantes saltan del árbol e intentan atacar por la espalda, pero las mangostas reaccionan y se lo impiden. Al final, el enfrentamiento acabó en nada. Los monos permanecieron en el territorio, pero las mangostas demostraron que si es necesario, expulsarán definitivamente a los extraños de sus tierras. La mangostas es un animal bastante conocido, lo que no puede decirse de las martas, no menos feroces y salvajes, pero no criaturas tan exageradas. En primer lugar, vamos a hacernos una idea más clara de lo que son los martes. Es un género de mamíferos depredadores de la familia Mustelidae. También incluye visones, nutrias, tejones, turones y otros. El género de los martes incluye unas 10 especies diferentes que viven en muchos lugares del mundo. Los martes son comunes en la mayor parte de Eurasia y América del Norte, penetran hasta el límite norte del bosque. En cuanto a los bosques, los martes viven en ellos en general, y cada individuo ocupa una zona permanente durante toda su vida. Los martes son animales pequeños cuya longitud oscila entre los 40 y los 80 centímetros y se distinguen por su cuerpo delgado. A pesar de ello, al ser depredadores, atacan con valentía a una gran variedad de animales, desde los más pequeños hasta los más grandes en relación con ellos. Entonces, veamos cómo lo hacen. En este video podemos ver una pelea entre un marte y un mono. Para ser más precisos, aquí un marte de garganta amarilla, una especie de marte, está atacando a un primate en una carretera en algún lugar de Asia. Aunque el marte de garganta amarilla es el mayor marte de su género, el mono lo supera en tamaño. Pero a la intrépida bestia no le importa. Ataca al mono que no puede subir al árbol por una lesión. El marte abate a su rival y lo arrastra hasta el bordillo, donde el segundo marte observa la batalla. Entonces, los animales empezaron a luchar contra el mono con esfuerzos conjuntos y pronto el primate se cayó. Se había convertido en otra presa de los intrépidos pequeños carnívoros. Los marte también atacan a los ciervos. Debes estar de acuerdo en que no son las criaturas más pequeñas, incluso si estamos hablando de sus bebés. De hecho, aquí se trata de una cría de ciervo que atrapó un puño perdido. El marte atacó al cervatillo que apenas podía hacer frente al depredador. La madre del cervatillo observó toda la desgarradora escena desde arriba. Desgraciadamente no pudo hacer nada porque le resultaba difícil bajar. La madre fue testigo de la masacre del cervatillo, al que el marte subió fácilmente. Al darse cuenta de que podía convertirse en la próxima presa, la hembra del ciervo salió corriendo y la garduña empezó a comer. Liebre La presa de un marte también puede ser un animal más pequeño, como una liebre. Estas criaturas no son presas tan fáciles como los ciervos. Las liebres son muy ágiles y esta liebre pequeña en particular muestra maravillas de agilidad y velocidad al intentar escapar de un marte. Puede parecer que la criatura de grandes orejas tuvo suerte, pero no fue así. Finalmente el marte la alcanzó y no la dejó escapar. En el video original se pueden oír los sonidos y un forcejeo. El depredador agarró la garganta de la liebre y la mantuvo hasta que esta se calmó. Y entonces, todo fue clásico. El depredador arrastró a su presa hasta los arbustos, donde comenzó su comida. Gatos Los marte no tienen miedo de atacar incluso a otros depredadores. Los gatos domésticos de todos los tamaños pueden ser atacados. Por ejemplo, en este caso que fue filmado por una cámara de vigilancia, dos marte cazan a un pequeño gatito. El bebé no tenía opciones para hacer frente a los dos intrépidos depredadores, por lo que se convirtió en su presa fácil. Y aquí ya un gran gato adulto se convirtió en el objetivo de un marte. Todo comenzó con el hecho de que el animal entró sin contemplaciones en el territorio del gato y decidió comer directamente de su cuenco. Al gato, por supuesto, no le gustó. Y decidió ponerse verbalmente en respuesta, lo cual el marte se abalanzó sobre el depredador y comenzó a perseguirlo por todo el territorio. Mapache De nuevo tenemos una sesión nocturna y esta vez un marte decidió tener una disputa con un mapache. Este depredador estaba sentado tranquilamente y no tocó a nadie, pero el marte no necesita una razón para atacar. A menudo ataca por nada. No en vano mucha gente lo llama el animal más intrépido y loco del mundo. El mapache resultó herido, pero no de gravedad. Tras una única embestida, el marte huyó, dejando al depredador confundido. La siguiente es otra rapaz que es aún más peligrosa que el mapache. Me refiero al halcón. Estos asesinos alados son capaces de matar a muchos animales y prefieren no llamar la atención de los halcones, pero el marte ni siquiera se preocupa por el halcón. Aquí se enganchó al cebo diseñado para traer a los marte a una cámara donde los investigadores pueden estudiar ciertas especies de animales. El marte fue visto por un halcón y voló hacia ella, pero el marte consiguió saltar. Se podría pensar que después de un ataque así, la garduña debería alejarse rápidamente de la vista del rapaz, pero la garduña decide vengarse y ataca al halcón. Ahora el propio halcón apenas consigue esquivar los dientes y las garras del intrépido depredador. Muchas aves Aquí el marte se enfrenta a varias aves a la vez, más concretamente los polluelos. O para ser más precisos, los polluelos no se enfrentan al marte, sino que son atrapados por un puño perdido. El marte mete la pata por el agujero en el nido de tetas y los roba uno a uno para luego comérselos. Al final del video solo queda un polluelo en el nido. Podría decirse que ha tenido suerte, pero por otro lado imagina el susto que ha sufrido. Es un trauma... para toda la vida. De acuerdo, los polluelos pequeños siguen siendo presa fácil para el marte, y hay al menos algo de lógica en un ataque así. Pero, ¿qué hay de atacar a un tigre entero? También ocurre. No hay antecedentes de la grabación, pero según testigos presenciales, un intrépido marte decidió atacar a un tigre sin motivo. Al parecer los gatos domésticos normales no son suficientes para estos animales. El depredador rayado no toleró tal actitud y persiguió al marte. Desaparecieron en la espesura. Pronto aparece el tigre, pero el marte hace tiempo que desapareció. El tigre nunca se vengó del impertinente marte. Martes Parece que los martes no se llevan bien con todos los animales. Los congéneres no son una excepción. A veces los martes se pelean entre sí. Esto es exactamente lo que pasa aquí. Dos martes se pelean en medio de la calle por la noche. Al ser criaturas intrépidas y temerarias, los martes luchan hasta el final y no ceden mutuamente. Pero en este caso, uno de los martes empieza a retroceder cuando el otro ha ganado la partida y comienza a chillar. Humano ¿Cómo podemos prescindir de las personas? Los humanos también son de interés para los martes. Sí, por supuesto, estos animales suelen atacar a otros animales, pero también pueden atacar a humanos. Por ejemplo, hace varios años, durante un partido de fútbol entre el FC Zürich y el FC Thun, un martes entró corriendo en el campo. El entonces jugador del Zürich, Loris Benito, detuvo al animal, ya que, al fin y al cabo, Loris es un defensor y se podría decir que hizo su trabajo, pero el martes no aguantó tal movimiento y mordió a Loris. Este fue solo uno de los muchos casos de ataque de una garduña a un humano, y bastantes ataques permanecen detrás de la cámara. Los martes atacan regularmente a las personas, pero normalmente solo lo hacen los martes rabiosos. Pero estos ataques son aún más peligrosos. Debido a los ataques de los martes rabiosos, en algunas regiones hay que imponer la cuarentena. Y algunas personas mordidas por martes acaban muriendo de rabia. No puedo creer la cantidad de agresividad, rabia e ira que se concentra en un animal tan pequeño y aparentemente bonito. Pero el Marte no es el único animal que da una impresión engañosa. Hay otros animales simpáticos y graciosos que en realidad son auténticos demonios. Sigue atento para verlos y conocer su lado oscuro. Este conocimiento podría salvar tu vida algún día. Comadreja de cola larga El primero de la fila es un pariente del Marte. La comadreja de cola larga también pertenece a la familia de los mustélidos. Parece un animal muy bonito y adorable, pero en realidad es uno de los depredadores más sanguinarios del mundo. Un simple dato lo describe. La comadreja de cola larga puede acabar con presas 10 veces mayores que ella. Por ejemplo, un conejo grande. Muchos otros animales, así como los seres humanos, están bajo la amenaza de ser atacados. Si las provocas, te atacarán. Tejón. Y una vez más, he aquí un representante de la familia Mustelidae. El tejón es una auténtica belleza. Es un animal pequeño, pero fornido y pesado, con un interesante color distintivo. Pero no te dejes engañar por esta belleza. Los tejones son muy viciosos. Pueden atacar a una persona solo por entrar en su territorio. Además, estos depredadores se pelean sin miedo con zorros y perros. Las consecuencias de estas batallas pueden ser terribles. Las víctimas y las presas tienen que curar sus heridas durante semanas. Como suelen decir los expertos, el tejón es básicamente el mapache, solo que mucho más agresivo. Mapache. Y aquí está el propio mapache. Ya ha aparecido muchas veces en este episodio, pero me gustaría hablar un poco más de él. El mapache es un gran ejemplo de cómo la naturaleza puede engañar. Por un lado, es un animal muy simpático, con unos ojos preciosos que tiene una curiosa forma de lavar su comida en el agua. Algunas personas incluso tienen mapaches como mascotas. Por otra parte, los mapaches son astutos depredadores que suelen atacar a los animales domésticos y a los seres humanos. Muchos de estos ataques acaban finalmente. Porque los mapaches son uno de los principales portadores del virus de la rabia. Por tanto, los mapaches domésticos pueden ser geniales, pero hay que mantenerse alejados de los mapaches de la calle y del bosque. Si se atacan, hay que vacunarse contra la rabia de inmediato. Foca leopardo. Bonitas focas, ¿verdad? Las focas leopardo parecen muy lindas en las fotos. ¿Qué puede hacer una foca tan regordeta? Pues, por ejemplo, devorar a otra foca, matar sin piedad a un pingüino o ahogar a un humano. Todo esto es cierto. La foca leopardo es uno de los depredadores más dominantes de la Antártida, junto con las propias orcas. Mide entre 3 y 4 metros de largo, pesa media tonelada, alcanza una velocidad de hasta 40 kilómetros sobre hora y está dotada de dientes muy afilados, todo ello aderezado con agresividad e instintos desarrollados. A la foca leopardo no le cuesta nada morder un barco con turistas o científicos en la Antártida, o enfrentarse con dureza a cualquier animal local. Castores. Y por último, otra ternura más. A diferencia de los animales anteriores, los castores no son depredadores. Son roedores, pero al mismo tiempo son probablemente los roedores más peligrosos del planeta. Todo el mundo sabe que los castores construyen presas, pero mucha gente olvida que los castores parten literalmente los árboles en dos para hacerlo. En pocos minutos, un castor puede cerrar una gruesa rama con sus increíbles dientes y en pocas horas puede partir un grueso tronco de un árbol. A veces, los castores utilizan su arma principal de forma inadecuada y atacan a las personas. Las consecuencias de estos ataques suelen ser muy tristes, desde heridas y cortes profundos hasta la muerte, así que es mejor mantenerse alejado de estos constructores. Añadimos a este episodio algunas criaturas emplumadas, que también presumen de valentía, fuerza e intrepidez. ¿Cuál es la más peligrosa de todas? Si no hablamos de algunas criaturas prehistóricas que o bien vivieron en nuestro planeta o ni siquiera existieron, una de las aves más peligrosas sería sin duda el águila real. Es el verdadero rey de las aves de rapiña, ya que puede cazar casi cualquier cosa. Conejos, topos, otras aves, cabras, ciervos jóvenes, ovejas y muchos otros. Todos estos animales pueden convertirse en una presa fácil para el águila real. Hubo casos en los que estos temerarios incluso arrastraron a los cachorros de oso pardo. No es de extrañar porque pueden cargar con absoluta tranquilidad una presa que pesa más que ellos. Básicamente estas criaturas cazan de día, ya que su vista no está especialmente adaptada a la noche. Sin embargo, no pienses que esto les debilita de algún modo. El águila real es más peligrosa que cualquier depredador, pero con una velocidad de vuelo de hasta 320 kilómetros sobre hora. Durante el día, el pájaro se las arregla para conseguir comida para varias noches. Nadie puede interferir con ella. Los pájaros no se atreverán y los depredadores terrestres no llegarán hasta ella. El único enemigo del águila real es la gente, porque el ave asusta al ganado de los granjeros, lo que puede hacer que estos empiecen a cazar el ave de presa. Sin embargo, si piensas que el águila real está en todas partes y que todo el mundo la venera, te equivocas. Por ejemplo, el águila real no está muy extendida en África, lo que no puede decirse del águila coronada. Esta enorme criatura puede levantar en el aire una presa cuyo peso supera al suyo propio en dos o tres veces. Y la envergadura de la criatura emplumada alcanza los dos metros. El folclor local cuenta incluso que estas criaturas emplumadas han atacado repetidamente a niños. Y es fácil creerlo, porque las presas del águila coronada no son en absoluto pequeños gusanos. El águila coronada puede cazar antílopes y primates bastante grandes. Sus garras son más grandes que las de la mano de un adulto. La ayudan a ello. Y aquí un dato curioso para distinguir a este pájaro del resto. En el momento de peligro, cuando el ave está tensa y asustada, una hilera de plumas se levanta en su cabeza. Una especie de corona. El águila coronada debe su nombre a esta característica. Pito hui. Díganme sinceramente, ¿cuando oyes ese nombre tienes al menos un poco de miedo? ¿Al menos un poco te imaginas al pájaro como formidable, peligroso, etcétera? ¿Quién sabe? Yo creo que no. Y deberías tener miedo. Esta criatura dará un vuelo a su ida de los pájaros porque el pitoui es realmente venenoso. Esto se supo a finales del siglo pasado, cuando las personas que entraron en contacto con el pájaro empezaron a tener entumecimiento de los miembros después de un tiempo. Las glándulas de los pitoui producen un veneno tan fuerte que puede matar a 800 ratones a la vez. Es improbable que un humano perezca por el contacto con el ave, pero tendrá garantizadas sensaciones desagradables y muchos efectos secundarios. Y es bastante fácil caer bajo el efecto de su veneno, porque literalmente todo el pájaro está saturado de él. Plumas, piel y órganos internos, el veneno está por todas partes y el color rojo-negro-naranja del pájaro es como una bandera de señalización de peligro. Curiosamente, los científicos todavía no pueden entender por qué exactamente este pájaro tiene tanto veneno y cómo no se hace daño a sí mismo. Águila arpía. Esta ave pertenece a la familia Asipitridae. Puede medir hasta 110 centímetros de largo. Su envergadura puede superar los 2 metros y su peso puede alcanzar los 9 kilogramos. Sin embargo, este considerable tamaño no es lo que permitiría reconocer a esta águila entre otras mil aves. Su principal característica es su aspecto. Esta criatura es dueña de unos elegantes pantalones en la zona de los pies, un pequeño pero hermoso pico y unos expresivos ojos. Si la rapaz está decidida, extiende las plumas alrededor de la cabeza, aumentando visualmente esta parte del cuerpo varias veces. Además, el águila arpía sudamericana levanta verticalmente dos haces de plumas que imitan los cuernos. Al adoptar una postura de lucha, el ave se convierte en una criatura alienígena y puede poner en fuga a un enemigo de gran tamaño. Se puede encontrar desde México hasta el norte de Argentina. Si ves una foto en la que alguna criatura emplumada ha atacado a un puercoespín, o a un oso hormiguero, a un presoso o a una zarigüeya, y el resto de los habitantes del bosque se quedan mirando atónitos, ¡enhorabuena! Te has topado con la intrépida águila arpía sudamericana. Creo que la caza es la única forma de ver a la criatura de cerca, ya que los nidos de las águilas arpías suelen estar situados en las mismas copas de los árboles, a más de 60 metros de altura. Quebrantahuesos Se trata de un enorme pájaro de la familia Asipitridae, llamado así por el mechón de pelo que tiene bajo el pico. Aunque el nombre de la criatura parece bastante inofensivo, en realidad es un maestro en matar a sus presas. El quebrantahuesos le gusta sobre todo comer piel y huesos, por lo que incluso ha inventado un método especial para comer. Para llegar al jugoso tuétano, estas aves lanzan los huesos desde una altura hasta las losas de piedra. A veces, las tortugas también llegan a la mesa, ya que su caparazón se rompe exactamente de la misma manera. En ocasiones, los quebrantahuesos cazan pequeños mamíferos y se los tragan junto con la piel y los huesos. Además, al igual que la caza, pero quizá un poco menos, a los quebrantahuesos les encanta volar. No les gusta aterrizar en la superficie plana, ya que así es más difícil despegar, así que o bien planean en el aire, en busca de presas, o se posan en alguna roca escarpada para poder saltar desde ella y extender sus alas, cortando el aire limpio con ellas. Y otro dato interesante sobre ellos, que también tiene que ver con el vuelo. Entre los quebrantahuesos, la capacidad de volar también se utiliza para someter a una dama. En enero o febrero, el macho, tras avistar a una hembra, realiza acorbaces delante de ella con un grito silbante, esperando sorprender a la hembra con su agilidad. Pájaros de terror Por desgracia o por suerte, estas criaturas se han extinguido. Sin embargo, podemos imaginar cómo eran hace muchos miles de años. Las aves del terror destacan entre todos los congéneres por su enorme cráneo y su gran pico. El pájaro podía alcanzar una altura de 2,5 a 3 metros. Según los científicos, este pájaro ocupaba con seguridad el lugar más alto de la cadena alimenticia. Los huesos de su cabeza eran fuertes y rígidos, solo en las direcciones vertical y transversal, mientras que en la dirección transversal el cráneo era bastante frágil. Por ello, las aves del terror no podían agarrar a las presas que luchaban. La única opción para estas aves era matar a su presa con golpes verticales del pico, como si las aves del terror empuñaran un hacha. En realidad, teniendo en cuenta que el pájaro pesa unos 300 kilogramos, no se me ocurriría mucho si fuera un pájaro del terror. A continuación, tenemos el mayor pájaro conocido de la familia Asipitridae. Vivió en Nueva Zelanda y se extinguió en el siglo XV de nuestra era. Se trata del águila de Haast, un ave que mataba a sus presas con garras especialmente largas y fuertes. Incluso eran capaces de romper huesos. Al parecer, el águila observaba a su presa desde una posición elevada, como un árbol, y la atacaba con gran velocidad. El peso de esta criatura era de 10 a 14 kilogramos. Su envergadura no superaba los 3 metros. Esto supone un 30 a 40% más que una de las mayores aves rapaces modernas. El águila arpía sudamericana de la que ya les he hablado. Estas características y habilidades hacían que el águila de Haast, un animal no calificado en la cima de la cadena alimenticia, se extinguiera de todos modos. Fue por culpa de los humanos. Estos se limitaron a cazar a los indefensos pájaros Moa, que al mismo tiempo eran la presa favorita de las águilas de Haast. Debido a que el enorme pájaro no tuvo tiempo de ajustarse rápidamente y adaptarse a las nuevas condiciones, se produjo la extinción de la especie. No hemos terminado con las antiguas y terribles aves. Esta criatura se llama Gelequén. Se dio a conocer solo en 1999, cuando los científicos encontraron varios fragmentos de sus huesos de la pierna y el cráneo. Por cierto, es un pariente de los pájaros del terror, de los que ya se ha informado. El Gelequén pertenece a la familia de las aves del terror. El único cráneo de Gelequén encontrado tiene 71 centímetros de longitud, de los cuales más de la mitad, es decir, 45,7 centímetros, corresponden al pico. Se cree que el tamaño de la cabeza del Gelequén es el mayor de cualquier ave conocida. Presumiblemente, la criatura atrapaba a su presa a una velocidad vertiginosa con su poderoso pico y le daba golpes letales desde arriba hacia abajo. Si la presa resultaba ser luchadora y se resistía en ese momento, el Gelequén la soltaba y se repetía el proceso. No luchaba, pues existía el riesgo de que se le rompiera el pico. Los animales pequeños solo necesitaban un golpe con el pico, tras el cual perdían el conocimiento y Gelequén se los tragaba enteros. Las presas más grandes eran sometidas a una serie de golpes, por ejemplo, al perseguir ungulados que Gelequén podía apuntar al cuello. Si estaban gravemente heridos, se desangraban o caían detrás de la manada, y entonces el ave de presa acababa con ellos. Gran búho cornudo Todos los pájaros anteriores habían sido ganadores indiscutibles en las batallas diurnas en un momento u otro. Sin embargo, en cuanto el sol se ponía bajo el horizonte, el equilibrio de poder cambiaba y ya no eran tan formidables. El gran búho cornudo es un caso diferente. Es el verdadero rey de la noche. Este feroz es originario de América del Norte y del Sur. Mide entre 50 y 60 centímetros de largo y tiene una envergadura de un metro y medio. El peso de un búho es de unos 2 kilogramos. Sin embargo, la rapaz puede arrastrar a la presa, cuyo peso supera varias veces el suyo. Y si añadimos que el animal caza a la velocidad del rayo y casi en silencio, ni siquiera las grandes presas pueden resistirse a él. Las garras del búho cornudo son tan poderosas que un golpe exitoso puede dejar varios agujeros en el cráneo de la presa. Y cuando el búho bate sus alas, no emite casi ningún sonido, por lo que nunca lo oirás si vuela por encima de tu cabeza o está detrás de ti. ¿Recuerdas que al principio del episodio dije que las águilas tienen poca visión nocturna? Por eso las águilas, los halcones y otras aves amenazantes son presas fáciles para el búho cornudo. Esa es la naturaleza. Leones, tigres, leopardos y jaguares son probablemente los representantes más fuertes y famosos de la familia de los felinos, pero sus congéneres más pequeños no les van a la saga en cuanto a fuerza mental. Las pequeñas gatas asilvestradas tienen que enfrentarse a muchos depredadores que las cazan a ellas y a sus gatitos. Por ejemplo, esta gata, escondida en una madriguera con sus gatitos, se topó con un enorme dragón de cómodo, el lagarto más grande del planeta. La tragedia se evitó. La gata fue ayudada por un testigo que ahuyentó al lagarto. Pero no todos necesitan ayuda. Este felino puede encargarse el solo de cualquier lagarto, lo que demostró en la práctica. Los científicos vieron a un individuo anónimo en Australia en 2020, cuando un gran gato salvaje llevaba entre los dientes a un gran lagarto de arena. Los científicos se fijaron en el gato después de que se hubiera ocupado del reptil. No es frecuente ver a gatos capturar presas tan grandes, por lo que ese gato callejero sin nombre podría llamarse el gato más peligroso del mundo. El más valiente, sin duda. Gato de patas negras Y con este gato no hay ninguna duda. La gran mayoría de científicos y expertos lo califican como el gato más peligroso del mundo. Es más, ostenta el inquietante título de el felino más mortífero del planeta. Y ojo, se trata de un pequeño gato salvaje, no de un poderoso tigre, un gran león o un agresivo leopardo. ¿Por qué? El gato de patas negras es realmente pequeño. Estos depredadores sudafricanos solo pesan un par de kilos y alcanzan medio metro de longitud, como los gatos domésticos normales. Solo que a diferencia de las mascotas domésticas, el gato de patas negras es increíblemente sanguinario. Cada noche mata hasta 14 animales. Su tasa de éxito en la caza alcanza el 60%, la más alta de todos los gatos salvajes. En comparación, este porcentaje es del 20% en el caso de los leones y del 5% en el de los tigres. La razón es que el gato de patas negras caza prácticamente de forma continua, ya que para mantener su vida necesita consumir al menos 250 gramos de alimento al día, lo que equivale al un sexto de su peso. Estos gatos comen sobre todo pequeños roedores, algunas aves, reptiles e invertebrados. Pero también ocurre que los gatos de patas negras cazan liebres e incluso crías de antílopes, excepto que no atacan a las serpientes. Gato de arena. Pero este depredador sigue atacando a monstruos rastreros. El vecino continental del gato de patas negras vive en el desierto caliente. También puede encontrarse en los desiertos de Asia Central y la Península Arábiga. El tamaño del gato de arena es aproximadamente el mismo que el del gato de patas negras. También está emparentado con él por sus desarrollados instintos de caza. Estas criaturas se enfrentan sin miedo a serpientes peligrosas como las víboras. Además, este gato puede devorar una araña, un lagarto o un pájaro peligroso. De hecho, la dieta de este gato incluye casi cualquier criatura que pueda encontrar. Este gato tampoco es amistoso en cautividad, si se hará a otros animales, incluidos los grandes y peligrosos. Hablando del peligro en la naturaleza, es mejor no acercarse a un gato de arena. Aunque es pequeño, es extremadamente agresivo. Este depredador del desierto es capaz de infligir graves heridas a los humanos, porque hasta los tigres envidiarían el filo de sus dientes y garras. Gato de payas A continuación tenemos a uno de los gatos más insólitos y reconocibles del planeta. Probablemente todos ustedes hayan oído hablar del gato de payas. También se llama Manul. Parece un bulto uraño, pero muy mono, formado enteramente por pelaje espeso. A uno le gustaría acariciar a un gato así, pero si intentan hacerlo, el gato de payas abrirá la boca y todo caerá en su sitio. Este gato ostenta uno de los colmillos más aterradores entre todos los representantes felinos. Parecen puñales afilados. No se puede envidiar a la pobre gente que ha tenido la oportunidad de ver vivo este furioso gato salvaje. El Manul es despiadado tanto con las personas como con los animales. Pueden zarzarse en una pelea incluso con sus congéneres. Lo interesante es que a diferencia de muchos otros pequeños e incluso grandes felinos salvajes, es imposible domesticar a un gato de payas. De ninguna manera incluso un tigre o un leopardo pueden convertirse en mascotas. Pero un gato de payas nunca podrá hacerlo. Se trata de instintos especiales y por lo visto de una osquedad constante. Yaguarundi Si cruzas un puma y un jaguar y reduces varias veces el híbrido resultante, obtendrás el Yaguarundi. Es otro felino salvaje e indomable conocido por su peligrosidad. Vive en Sudamérica, donde comparte el territorio con su pariente mayor, el jaguar. Aunque el jaguar es mucho más grande y peligroso, un encuentro con un yaguarundi tampoco augura nada bueno. Lo más probable es que este felino no mate a un humano. Pero las heridas graves están garantizadas. Por suerte, estos felinos no cazan a los humanos a propósito. Están ocupados haciendo otras cosas, rastrear pequeños animales que viven en los bosques sudamericanos y comérselos. Como postre comen fruta y hierbas, aunque en pequeñas cantidades. Volvamos a África. Aquí hay otro peligroso depredador de cola. El gato dorado africano. Es el pariente más cercano del caracal y el cerval. El gato dorado africano vive en los bosques de África Occidental y Central. El animal es bastante grande. Tiene el doble de tamaño que un gato doméstico normal y pesa unos 15 kilogramos. Su aspecto es magnífico. Tiene un cuerpo flexible y su color varía del rojo saturado al rojo marrón. Pero a pesar de su belleza exterior, por dentro es una criatura muy peligrosa que puede atacar incluso a un mono. También puede enfrentarse a roedores, pájaros e incluso pequeños antílopes. Lo interesante es que el gato dorado africano caza no solo en el suelo, sino también en los árboles. También supone un peligro para los humanos, incluso en cautividad. Allí, estos gatos se comportan de forma extremadamente agresiva. La peculiaridad del animal es que se abalanza sobre los humanos sin previo aviso. Cuando ataca, este depredador golpea con su cola como una tonelada de ladrillos. Gato de Joffrey. A primera vista, el gato de Joffrey parece una criatura simpática. En términos de tamaño, corresponde a un gato doméstico. No tiene un aspecto formidable y en general da la impresión de ser una criatura inofensiva. Pero la impresión es engañosa. De hecho, es un depredador muy formidable y peligroso dotado de garras fuertes y afiladas. El gato de Joffrey tiene el oído y la vista perfectamente desarrollados, por lo que puede detectar a su presa, aunque esté muy lejos a sus espaldas. La presa, por cierto, puede ser cualquier reptil, liebre, roedor, ave o pez. Hablando de estos últimos, a este depredador se le suele llamar gato pescador, porque, a diferencia de la mayoría de los representantes felinos, el gato de Joffrey le encanta nadar y nuda muy bien. En general, no hay dónde esconderse de este gato. Sin embargo, esto no impide que muchos temerarios lo tengan como mascota exótica. ¿Y los clásicos gatos domésticos? Aunque no son tan sanguinarios como sus parientes salvajes, también hay muchas criaturas peligrosas entre ellos. Prevenido vale por dos, así que sigue mirando para conocer razas de gatos poco seguras que no todo el mundo se atrevería a tener en casa. Gato sabana Empecemos por la raza, que en realidad no puede llamarse clásica. En primer lugar, el sabana es una raza felina híbrida. Es el resultado del cruce entre un cerval salvaje africano y un gato doméstico. En segundo lugar, el sabana es la raza felina más cara del mundo. Los ejemplares de raza pura pueden costar decenas de miles de dólares, por lo que no todo el mundo puede tener una mascota así. Pero aquellos ricos que van a conseguir a un sabana deben saber que este gato no es el más inofensivo, tranquilo y cariñoso. Después de todo, la sangre semisalvaje se hace sentir. Al igual que sus parientes africanos salvajes, al sabana le encanta la actividad, por lo que necesita mucho espacio. De lo contrario, el gato puede volverse violento. Esto no será bueno. La altura del sabana supera el medio metro y su peso llega a los 15 kilogramos, por lo que será desagradable coger un puño perdido. Fíjate en los poderosos manotazos que da este depredador. No es un suave golpe de zarpa de un gato doméstico corriente. Sin embargo, el sabana es un gato domesticable y adiestrable. Si le prestas atención, todo irá bien y será una mascota muy cool que causará envidia y admiración. Gato avicino El siguiente es el gato también de origen africano. El gato avicinio se crió a partir de razas felinas aborígenes del este de África y el sudeste asiático. Por cierto, es una de las razas felinas más antiguas del planeta. Al parecer, la vejez había hecho su trabajo y los avis, como muchos ancianos, se volvieron viciosos. Bromas aparte, el gato avicinio debe ser adiestrado con mucho cuidado. De lo contrario, se volverá rápidamente salvaje y violento. Esta raza está considerada como una de las más vengativas del mundo. Si se lastima accidentalmente a un gato avicinio una sola vez, se corre el riesgo de conseguir el peor enemigo. Sin embargo, el gato avicinio puede atacar a su dueño sin motivo, aunque no le haya hecho daño. Por eso, los gatos de esta raza son generalmente reconocidos como uno de los más peligrosos, incluso a pesar de todas sus ventajas y de una larga historia. Mekong Bugtail Y por último, otro gato vicioso del mundo felino. El Bobtail del Mekong, o Bobtail tailandés, es una raza de gatos de pelo corto y cola corta. A primera vista, puede parecer que estos Bobtails son gatos muy simpáticos y amables. Pero esto es engañoso. Los antepasados de los Bobtails del Mekong son gatos siameses, que no se distinguen por un temperamento ideal, y esto se reflejó en los Bobtails del Mekong. Mucha gente llama a estos gatos reservados, peligrosos, independientes y vengativos. Además, los Bobtails del Mekong tienen un punto de ebullición bajo, por lo que pueden atacar incluso durante un juego inofensivo. Además, no se fían de los extraños, por lo que casi cualquier huésped puede convertirse en un verdadero enemigo para el Bobtail del Mekong durante su visita. Sin embargo, como siempre, si al Bobtail del Mekong se la diestra con cuidado y se le presta suficiente atención, las cosas pueden suavizarse. Lo mismo ocurre con los otros gatos domésticos, de los que te he hablado hoy. Esto es todo por hoy. ¿Cuál de estos animales te ha impresionado más? Dímelo en los comentarios. ¡Muchas gracias por vernos! ¡Muchas gracias por vernos!